¡Abran esa ventana para que entre luz! ¡Joder, marica! ¿Dónde dejé las gafas, las gafas? ¡Ah! ¡Ey! ¡Alguien que contente el teléfono! ¡Uy, no, no, no! ¡Después se me tuerce la boca! ¡Desconecten ese televisor que está tronando! ¡Papi, papi, préstame tu celular! ¡No, no, no, no! ¡Después me lo desconfiguras! Dormí, pero no descansé. ¡Joder! ¡Este sol es de lluvia! ¡Uf! Está haciendo culé calor, ¡eso es que va a llover! ¡Echo, traigas a tanquear el carro, si está lleno! ¡No, no, no! Es que a mí me gusta tenerlo full lleno para que no gaste gasolina. ¡Ah! ¡Echo, traigas a tanquear el carro, si está lleno! ¡Echo, traigas a tanquear el carro, si está lleno! ¡Echo, traigas a tanquear el carro, si está lleno! ¡Echo, traigas a tanquear el carro, si está lleno! ¡Echo, traigas a tanquear el carro, si está lleno! Gracias por ver el video.